Bienvenidos a espectáculo de la ciudad El día de hoy tenemos para ustedes la segunda parte del concierto de Iyapú Vamos a continuar presentando como la semana pasada El canto folclórico latinoamericano Con instrumentos que transmiten sentimientos de paz, amor y festividad Para empezar el programa de esta noche vamos a escuchar Golpes Tokuyani El canto folclórico latinoamericano 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 Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va Yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va Yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá Ahí viene Montilla, Montilla viene Y viene diciendo que la bala chilea El armó su gente con la tigarina Y perdió los fuegos para él Y la de María al Estado y que llegó Montilla 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 Un hombre calvaneroso ya Montilla lo ha matado Un hombre calvaneroso ya Montilla lo ha matado Un hombre calvaneroso ya Montilla lo ha matado Un hombre calvanero 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 ya Montilla lo ha matado ¡Vamos a la sombra! ¡Vamos a la sombra! ¡Vamos a la sombra! ¡Vamos a la sombra!